¿Qué es el receso de invierno en la provincia? Las distintas ciudades centrarrianas elaboraron diferentes estrategias para atraer turistas. La provincia, los municipios y el sector privado son conscientes de que la suba del costo de vida viene afectando al rubro, por lo que están dispuestos a generar acciones que ayuden a repuntar al sector. En Concordia se lanzó la propuesta Concordia te invita, que consiste en retribuir la visita del turista con litros de combustible. La iniciativa establece que quienes se alojen durante tres días consecutivos en hoteles habilitados, accederán a una bonificación de 10 litros en la carga de nafta. Los beneficios serán progresivos de acuerdo a la cantidad de alojamiento, con un tope de hasta 50 litros. En Paraná, la gran apuesta pasa por una fuerte promoción publicitaria. Desde el municipio buscan captar turistas que viven a 500 kilómetros a la de Redonda, a través de pautas en diarios, radios y canales de las principales ciudades de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Desde la Cámara Entrerriana de Turismo, entidad que representa a hoteleros y gastronómicos de la provincia, se acordó no modificar los precios que estuvieron vigentes durante el verano, a pesar de la inflación de los últimos meses. A través del programa Me Quedo en Entre Ríos, se ofrecen descuentos del 10 y 15% en hosteles, restaurantes y parques termales adheridos. Además, a través de las redes sociales, se busca seducir a los vecinos de la República Oriental del Uruguay para que vacacionen en la provincia. Es que el receso invernal en aquel país coincidirá con el dispuesto en Entre Ríos. La gastronomía, el turismo rural, la pesca, la historia, los parques termales, los parques nacionales y los distintos eventos que apuntan fundamentalmente a los niños, forman parte de los atractivos con los que la provincia buscará captar a los turistas durante las vacaciones de invierno. Las vacaciones comienzan este viernes, porque parece que faltan un montón. Es cierto, porque hasta el jueves habrá actividad en las escuelas, el viernes ya es feriado y a partir de ahí los chicos estarán de vacaciones de invierno y seguramente ya el fin de semana se va a comenzar a notar mucho el movimiento turístico. Me decían desde el sector, estamos expectantes, pero a lo que le tienen mucho temor es al clima. Dicen que si los días están como los que se registraron este fin de semana, incluso hoy también, los va a afectar muchísimo porque mucha gente va a dejar de venir a la provincia o entre arrianos no se van a mover de sus hogares si el clima no acompaña. Bueno, el pronóstico extendido dice que va a partir de mañana cuando ya empiece a bajar la nubosidad y durante por lo menos 10 días las condiciones van a ser buenas. No va a ser calor, por supuesto, pero van a ser días de sol. A mí me parece que ese es uno de los condicionantes. El otro es la prioridad que la gente le da a los gastos de la familia, sobre todo ante los últimos aumentos de los servicios. Sí, por eso se apunta principalmente al turismo interno acá en la provincia de Entre Ríos porque creen que hoy el turista está dispuesto a hacer viajes cortos, uno por el tema del combustible, porque ha subido mucho su costo y también no irse tan lejos por ahí le da la oportunidad de que los gastos no sean tan importantes y no afecte tanto el bolsillo. Esto mismo lo están haciendo otras provincias. Y fíjense que Entre Ríos tiene la particularidad y por ahí el privilegio estratégico de estar cerca de uno de los grandes centros emisores que es Buenos Aires. Pero imagínense la preocupación que hay en Mendoza, en Córdoba misma, en ciudades como Villa Carlos Paz que viven mucho del turismo y que apuestan a estas fechas. Los centros de esquí, por ejemplo. Los centros de esquí por ahí están un poco más tranquilos porque apuntan a un perfil de turista de clase media alta que va a ir de vacaciones sí o sí. Sí, emisiones tienen expectativa. Emisiones, claro, también. Pero se están moviendo mucho. Exacto. Me decían desde la Municipalidad de Paraná que también trabajan en conjunto como para poder levantar esta etapa bastante complicada con la ciudad de Santa Fe. Y me daban una opción de una oferta que hay para los turistas que vienen tanto a Santa Fe como a Paraná. Tiene que ver con hoteles, una promoción. Cuatro noches, 1.995 pesos. Es en un hotel tres estrellas. Son dos noches en Santa Fe, dos noches en Paraná. Incluye un city tour. ¿Por persona? Sí, por persona. Base doble, seguro. Sí. Y es mucho, vos que... No, está bien. Está dentro del... ¿Con qué? ¿Alojamiento solamente? Sí, no, y un city tour incluido. Y el desayuno. Desayuno, desayuno, me dijeron. Sí, está bien. Sí, bueno, por ahí están buscando como alternativas, ¿no? Como para que la gente pueda venir y acercarse. El verano no fue bueno. No, es barato, es barato. Es barato, para mí es baratísimo. ¿Y son cuatro noches? ¿Cuatro noches? ¿Con desayuno? ¿Cuatro noches? 500 pesos, sí. No, está re barato. Es barato. Es más barato que mi casa. Tres estrellas. Te vas al hotel. Te voy al hotel. Bueno, por eso todos están buscando distintas herramientas. Por ejemplo, lo de Concordia generó un poco de polémica para quienes viven ahí. Porque dicen, ¿por qué el municipio se tiene que hacer cargo de pagar el combustible al turista? ¿Por qué no lo hacen los hoteleros o los gastronómicos? Que son, en principio, quienes directamente se verían beneficiados con la llegada de turistas. Pero bueno, por ahí también hay que ampliar un poco la cabeza, me parece, y entender que cuando llegan turistas a una ciudad se reactiva toda la economía de esa localidad. Bueno, Uruguay lo hace a eso, ¿eh? Con la devolución de un porcentaje del IVA, con bonificaciones en la nafta y otros recursos.